Quisiera hoy mirar, ver hasta el más allá, para saber que me apontecerá. Saber lo que al futuro pasará, si la voy a olvidar, y no sufrir al recordarla otra vez. Si podría un día vencer, la timidez que dejó, para entregar mi alma, y volver a amar, como a ella Dios la amé. O si acaso seré, un ermitaño tal vez, un loco solitario, siempre al volverte llanto, por quererte. Y te sigo recordando, pequeña, ¿dónde estás? Acá en el horizonte, el cielo azul, al irse el arco iris, te vas tú. Después de la tormenta que pasé, si volveré a amar, no sufrir al recordarla otra vez. Si podría vencer, la timidez que dejó, para entregar mi alma, y volver a amar, como a ella Dios la amé. O si acaso seré, un ermitaño tal vez, un loco solitario, siempre al volverte llanto, por quererte. Mentira, tu vida siempre fue una mentira, mapiadosa pero cruel mentira. Mentira, esas palabras bellas, que se dicen, nos dejan en el fondo, cicatrices. De pronto, mi vida se llenó de tu existencia, mi mundo se cambió con tu presencia. Descubrí, descubrí que el mundo era bello, volé por los caminos del ensueño. Y fui creyendo en ti, sin sospechar, que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar estúpida mentira. Y yo que me creí en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza, me guardo mis afanes de grandeza. Tu vida siempre ha sido una mentira. Fui a ganar y solo he conseguido, un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti, y fui creyendo en ti, sin sospechar, que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido, jugué a ganar y solo he conseguido. Ser un juguete más, de tus mentiras. Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario. Música Cantándole a las emociones de mi corazón. Música 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 Quisiera siempre estar cantando y no recordar, que cuando más te necesito tu me abandonaste. Música 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 yo lo hacía, te va a doler perder mi amor y te vas a morir de llanto y dolor como me estoy muriendo. De seguro te hablaron mal, de mi, de repente has cambiado de opinión, ya no dices que conmigo eres feliz, ya no dices que yo soy tu gran amor, dime que es lo que paso, porque no sonríes, tanto misterio me asusta y mirarte tan seria no creas que me gusta, dime que es lo que paso, no le des mas vueltas. Te exijo una explicación, no te vayas hablemos y cierra la puerta, tal vez te inventaron, otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo, que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato, que no comprendes que quieren separarnos. No te deprimas, ni desconfías que yo te deseo como el primer día, y en mis adentros me digo a mi mismo que tu eres mi vida, y es que te amo día con día. Tal vez te inventaron, otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo, que solo te uso para divertirme y pasarme un buen rato, que no comprendes que quieren separarnos. No te deprimas, ni desconfías que yo te deseo como el primer día, y en mis adentros me digo a mi mismo que tu eres mi vida, y es que te amo día con día. Música 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 Y la otra a mi mujer Y es que a ninguna de las dos quisiera lastimar A ninguna de las dos las quiero yo dejar Es que las dos son importantes en cada etapa de mi vida Y es que no podría vivir sin ninguna de las dos ¿Quién me lo iba a decir? Que algún día yo me iba a mirar En el mismo espejo de algunos amigos Yo que tanto criticaba la infidelidad Mi mujer ha sido tan maravillosa Que no se le sirve las traiciones Y que ya no puedo vivir sin ellas Aunque una sea mi amante y la otra a mi mujer Y es que a ninguna de las dos quisiera lastimar A ninguna de las dos las quiero yo dejar Es que las dos son importantes en cada etapa de mi vida Y es que no podría vivir sin ninguna de las dos Sin ninguna de las dos Oh, 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 oh Yo esperaba Que no te fueras esa noche como un último favor Que no cruzaras esa puerta para no sentir peor Solo una noche más amor Pero te has ido Escrito con tu puño y letra una carta en el muro En esa carta te confiesas y abres tu corazón Que ya no puedes fingir más que hay un nuevo amor Un nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, nueva piel, nuevo olor Tienes un juguete nuevo, una nueva diversión Déjame felicitarte y desearte lo mejor Nuevo amor Nuevas noches, nuevos días, nueva cama, nueva voz Nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó Tenías prisa por marcharte porque tienes Nuevo amor Nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, nueva piel, nuevo olor Tienes un juguete nuevo, una nueva diversión Déjame felicitarte y desearte lo mejor Nuevo amor Nuevo amor Nuevo amor Nuevas noches, nuevos días, nueva cama, nueva voz Nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó Nuevo tonto enamorado, lo mejor Nuevo tonto enamorado, nuevo tonto enamorado, nuevo tonto enamorado, nuevo tonto enamorado, uno que cayó Déjame verte lo mejor Déjame ver Tantos errores, tantos malos entendidos Porque te amo, me porto bien, no lo admites Lo que hago bien siempre te parece mal Ya ves, me reclamas esas cosas que no hago Y lo que hago tú jamás te has enterado Quieres que deje amistades si te amo Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Con mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Con mis defectos, también merezco Oportunidad, lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Al que yo te amo a ti, alguien me ama Por mis defectos, también merezco Oportunidad, lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Soy ese triste hombre Que nadie le responde Le taladra en su mente El rostro y el nombre de ellos De la mujer amada Que no imagina nada Ni sabe que mi alma Solo por ella soy Romántico incurable De corazón preciso A veces solitario Loco y enamoradizo De corazón poedio Y fantasías soñadas Deseoso de caricias Con el alma enamorada Deseo de caricias De caricias Deseo de caricias Deseo de caricias Estrella Estrella En lo poco que duermo Yo me sueño con ella Es que me faltan las palabras Para poder hablarle Y sepa bien que yo, solo por ella soy Romántico, incurable, de corazón preciso A veces solitario, loco y enamoradizo De corazón bohemio, y fantasías soñadas Precioso de caricias, con el alma enamorada Con el alma enamorada Amor Amor Por las ansias de ser, más que tu amante En mis noches negras y vacías me sueño contigo Y creo acariciar tu cuerpo de mujer Y encuentro humedad cuando amanece Aunque aún no llego a probar De tus encantos Te siento como mi necesidad Pues en sueños te amé Mil veces y una más Otra vez quiero amarte Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Tú eres mi pan de cada día Tú eres mi pan de cada día No lo puedo evitar Chiquilla Soñando te desnuda Creo Conocerte más No lo puedo evitar No lo puedo evitar No lo puedo evitar Así es mi amor en sueños Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Tú eres mi pan de cada día No lo puedo evitar Chiquilla Soñando te desnuda Creo Conocerte más Una copa de licor Me acompaña En el cuarto de un hotel Tan solo estoy Mirando la televisión Me aburre la programación Es porque no estoy contigo Mi amor Te extraño Hasta la alcoba Me parece oscura Teniendo toda la luz En tu vida Te extraño Siempre me faltas querida Cuanto daría por volverte a ver Te amo Te amo Y hasta mi copa muestra su amargura Nada me sabe falta a tu ternura Y la pasión que me das con tus besos Porque te amo Tan solo seré Un solitario amante Te extraño Te extraño Hasta la alcoba Hasta la alcoba Me parece oscura Nada me sabe falta a tu ternura Nada me sabe falta a tu ternura Nada me sabe falta a tu ternura Me parece oscura Te extraño Te extraño ¡A la alcoba! ¡Suscríbete al canal! Gracias.